Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, amplía la Secretaría de Educación y Cultura, el plazo de registro para asignación de preparatoria como parte del proceso PREPA Sonora 2018. Del lunes 9 de abril hasta el 15 de abril, se extenderá el período de registro para que todos los jóvenes de Sonora tengan el mismo número de oportunidades de obtener un espacio en el nivel medio superior. El 25 de marzo concluyó el registro y queremos informar que hasta ese día se logró que 83,45% del total de la matrícula estuvieran registrados tanto de escuelas públicas como privadas, informó Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior. El registro que llevan detalló que el total de jóvenes del tercero de secundarias públicas en todo Sonora es de 40.001 estudiantes por egresar a preparatoria y más de 5.000 en las escuelas privadas. Se registraron un total 36.529 estudiantes con un faltante del 11% de las escuelas públicas y un porcentaje general del 16,5% del registro total. Se ha ampliado el plazo con el objetivo de cumplir cabalmente con el programa Aca Sonora de que niños y jóvenes cuenten con oportunidades de estudio, enfatizó. El funcionario hizo un llamado a que a partir del lunes 9 de abril y durante toda la semana, madres y padres de familia estén muy atentos y ayuden a sus hijos a registrarse si aún no lo ha hecho. XPLG VDA WABR 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta